Entre el 23 y el 25 de septiembre de 2020, universitarios de América Latina y España trabajarán para encontrar soluciones a problemas como las dificultades en el acceso a agua potable, la deforestación, el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Serán estudiantes de Colombia y de instituciones académicas de México, Chile, Argentina y España quienes buscarán soluciones a esas problemáticas contenidas en la encíclica papal Laudato Si y la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Convocaron a 120 de sus estudiantes para que en equipos interculturales e interdisciplinares buscaran la ideación a través de un prototipo tecnológico a la solución de alguna de estas grandes problemáticas. Se trata de una hackathon que es una competencia que a través de la innovación y la creación genera soluciones a problemas reales. Estarán trabajando conjuntamente en la identificación de la solución a las problemáticas socioambientales de la humanidad. El objetivo final es conseguir recursos para financiar los proyectos que sean innovadores y viables. Y posteriormente serán apoyados en sus soluciones en un escalamiento de las mismas para buscar vía emprendimiento definitivamente un aporte de nuestros jóvenes. Desde diferentes disciplinas, los estudiantes deberán resolver los retos planteados en el encuentro y hallar soluciones.